los recibos y así poderle brindar este servicio a quienes aún no cuentan con él. Acércate a la Comisión Estatal de Servicios Públicos y con tu apoyo llevaremos el agua a más hogares, beneficiando a más bajacalifornianos. Recuerda que pagarla también es cuidarla. El Estado Ideal lo construimos juntos. Gobierno del Estado de Baja California Algo mágico está sucediendo en el Florido. Los productos están súper califragilístico-fertosos. Nuestro café clásico de 200 gramos, 53.90, ¡qué barato! Paleta de res, 76.90 el kilo, ¡qué barato! Atún en aceito en agua dolor de 140 gramos, 9.90, ¡qué barato! Azúcar ancho del tío, 907 gramos a 8.90, ¡qué barato! Chuleta ahumada de puerco, 59.90 el kilo, ¡qué barato! Papa rosé en bolsa de 10 libras, 29.90, ¡qué barato! Cloroartic white, calón, 14.90, ¡qué barato! Precios de fantasía, ¡qué barato! ¡Qué barato! ¡Qué barato! ¡Suscríbete al canal! El objetivo de esta reunión es desde luego dar a conocer un evento que se está por desarrollar la próxima semana en nuestro estado. Me refiero al primer Seminario Nacional de Transparencia y Participación Ciudadana con el tema Incidiendo, Innovando y Transformando, el cual se celebrará en el Museo del Cubo en la Ciudad de Tijuana los días lunes y martes 26 y 27 del presente mes de mayo y tiene como objetivo general el difundir y discutir buenas prácticas y mejoras sustantivas en materia de transparencia y acceso a la información pública que propicien el avance en las entidades federativas. Muchos hemos escuchado en Baja California del tema de transparencia, pero el saber cómo utilizar este derecho, el saber que tenemos todavía una instancia en caso de que se haga una solicitud de información y a quien usted se la pueda realizar, no le dé la respuesta, que se perjudica a lo que ha participado, no ha hecho uso esta herramienta, se pretende que se empodere ahora como dice. Y ahí está, ahí está el poder, ya con eso ellos pueden hacer una presión para que ese lugar se quiera. La invitación es saber para la sociedad sin costo a alguno, entregar constancia de participación, estamos invitando a organismos de la sociedad civil, a gobierno. Bueno, precisamente, como lo mencionaba en mi intervención, estamos llevando a cabo la realización de este importante evento de Gran Transparencia Nacional. Buenas tardes, ya escucharon ustedes, gracias producción por la presentación del video tomado de la portal de noticias danielleoninforma.com, donde también nos podrán seguir diariamente, actualizamos la página informativa para el servicio de la comunidad. También regresando al tema, ya vieron, transparencia es una necesidad que sea bien aplicada por las autoridades, sobre todo con la posibilidad de que podamos construir ciudadanía, que podamos construir propuestas de trabajo conjunto entre la sociedad organizada y el gobierno, no nada más para estar criticando a las autoridades, que es una parte de la función del periodista, pero otra parte es también aportarle a la comunidad, como ya hemos platicado aquí y hemos coincidido. Otro tema, Araceli, que es importante desde la perspectiva de los derechos humanos, qué informar y qué no informar, hay límites, quién los pone, los debe poner el gobierno, los debe poner la autoridad, el medio de comunicación, el periodista, la sociedad, en fin, qué es lo que se puede comunicar y qué es lo que no se puede comunicar. Bueno, yo creo que ya es cuestión de cada formación de cada persona, y del nivel cultural y de educación que tengas y que manejes. Yo estoy muy esperanzada ahora con esta asociación de periodistas APRO para lograr entre todos, y hablo en lo general entre todos los periodistas aquí en Rosarito, para que elevemos el nivel de comunicación, que podamos comunicarle a nuestra ciudadanía cosas de más nivel, de más interés, de más educación, y educación en lo general, no estoy hablando de escolaridad, pero sí educar a nuestra ciudadanía, enseñándole que hay otras clases de periodismo que también existen, que el periodismo no nada más es chisme o que nada más es noticioso, que también hay otra clase de periodismo como por ejemplo uno de los periodismos que he practicado, que es el de fotografía, con simples reportajes, o no simples, sino son reportajes fotográficos, que cuestan mucho trabajo, que dicen qué y eso qué, eso es periodismo. Claro, el dicho es muy claro y contundente, dicen más una fotografía o una imagen que mil palabras. Así es, y creo yo que ahora con las actividades también que vamos a hacer en la asociación de periodistas, vamos a poder ofrecerle a la ciudadanía por medio de esta asociación civil, otra clase de cosas que no ha habido desde hace muchos años o que no existen en Rosarito, los eventos que tenemos en puerta que son eventos muy importantes para la ciudadanía y sobre todo para los comerciantes, por la situación en la que estamos ahorita viviendo los comerciantes en Rosarito. Así es, lo que nos comentaba José de Cipres al principio, el programa de Empresa Segura, que la Secretaría de Seguridad Pública ha venido a dar una plática sobre el tema, el otro muy importante de Raúl Flores García, que viene desde la capital del país, que fue la persona encargada de la seguridad del rescate del centro histórico de la capital del país, del DF, viene a Rosarito a plantearnos su experiencia y ver cómo lo podemos utilizar nosotros. Vamos a continuar con el tema, vamos a una pausa en un momento, nos indican los compañeros de producción que necesitamos ir a un corte, regresamos. Les recuerdo, transmitimos en vivo desde Playas de Rosarito para toda la región. ¡Gracias por ver el video! Señores mecánicos y automovilistas, Refaccionarias del Valle ya abrió tres nuevas sucursales, una en el Centro Comercial Santarita, a un lado de la tienda Ley, otra en la entrada del Cañón del Sainz, a cien metros de la gasolinera, y la número tres en la colonia Mariano Matamoros. Sí, Refaccionarias del Valle ya abrió tres nuevas sucursales, tenemos talleres mecánicos anexos, en Refacciones y Servicios de Taller Mecánico tenemos los mejores precios, más baratos que en Estados Unidos. Promoción, cambio de aceite, mano de obra, a treinta y cinco pesos, Refaccionarias del Valle, abierto los domingos. El mejor futuro para tus hijos inicia aquí, Future Kindergarten, una escuela diferente e innovadora que se basa en la educación constructivista, bilingüe y vanguardista en la utilización de tecnologías de la información y comunicación. Future Kindergarten. El respeto reconoce la importancia de cuidar el lugar donde vivimos. También es nuestra responsabilidad mantener limpia nuestra ciudad. Hagamos lo correcto por el bien de todos. Nuestras acciones dan valor a esta ciudad. Todos merecemos respeto. Pon el ejemplo. Ayuntamiento de Tijuana. Y todos los martes no te pierdas tras tienda de 4 a 5 pm. Y de 9 a 10 no te pierdas el torcido solo por canal 154. Valores y civismo en tu comunidad. Todos los martes, miércoles y jueves de 1 a 2 de la tarde. Todo está en ti. Demostrar buena educación y tener consideración por los demás enriquece a nuestra persona. Reconoce las limitaciones físicas de otros y aprende a ceder tu tiempo o tu espacio en favor de los demás. Hagamos lo correcto. Nuestras acciones dan valor a nuestra ciudad. Todos merecemos respeto. Pon el ejemplo. Ayuntamiento de Tijuana. Algo mágico está sucediendo en el Florido. Los productos están súper califragilístico ofertosos. Nuestro café clásico de 200 gramos, 53.90. ¡Qué barato! Paleta de res, 76.90 el kilo. ¡Qué barato! Atúl en aceite en agua dolor de 140 gramos, 9.90. ¡Qué barato! Azúcar ancho del tío, 907 gramos a 8.90. ¡Qué barato! Chuleta ahumada de puerco, 59.90 el kilo. ¡Qué barato! Papa Rosé en bolsa de 10 libras, 29.90. ¡Qué barato! Cloroartic White, calón, 14.90. ¡Qué barato! Precios de fantasía. ¡Qué barato! Por fin, ahora en Rosarito, ya puedes tramitar tu visa láser para cruzar a los Estados Unidos. ¡Visa Láser Express! Nunca fue tan fácil tramitar y renovar tu visa. Por nueva disposición de los Estados Unidos, ya no se requiere presentar documentos ni papel alguno. No esperes más, visítanos. Estamos en calle José Aros, 2060, local de Colonia Villa Turística, a media cuadra del Palacio de Gobierno, aquí en Rosarito. Teléfono 120-0860. ¡Visa Láser Express! Con nosotros, Cicruzas. ¡Qué fuertes! Y ellos han regresado. ¡Adiós Martínez! ¿Qué tal mis amigos? Muy buenas tardes. Bueno, nos estamos invitando para que nos vean el próximo jueves a partir de las 9 de la noche en su canal 154 de Cable, con repetición sábado 8 de la noche. Este jueves estarán con nosotros los Martínez de Meritito, Tijuana, con la rasilla chiquilla. Así que aquí nos tenemos, aquí en rojo vivo, ya nos agarramos acá, descansando de su primera tanda. Y se van a continuar con el programa, que sí que nosotros pierdan el próximo jueves a las 9 de la noche, a través de canal 154 de Cable, con repetición sábado 8 de la noche, con los Martínez, ¿o no? Claro que sí, ahí los esperamos, véndole la música de lo mejor de nosotros y esperando que se la pasen suave. Claro que sí, los esperamos este jueves y sábado por su canal 154 de Rosarito. Eso es, de las Bercas del Virgil, celebrando 50 aniversario con el Cora Night Show. Presentamos y continuamos. Buenas tardes, saludos amigos de los Martínez. Continuamos con Daniel León, Informa TV. Compañeros, les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de CNR Rosarito, canal 154, a toda la región costa de Baja California. Precisamente un saludo para Ensenada, para mis hijas Vera, Osana y Samaria, que me están ahorita comentando vía redes sociales, que nos están viendo en el programa, que ya tenemos público en la ciudad de Ensenada. Un saludo, mis reinas. Continuamos, tenemos un reporte del compañero Pepe del área deportiva de aquí de CNR Noticias, que nos informa que los langosteros acaban de tener su cuarta victoria consecutiva el día de hoy. Hoy derrotaron a los freceros de San Quintín, cinco carreras a tres, nos informa nuestro amigo Pepe. Por ahí estaban buscando en producción las imágenes del día de hoy. Pero bueno, me indican que no, vamos a continuar. Continuamos con el tema, vamos retomando el tema, José. Hace rato Araceli nos decía una reflexión muy puntual en el sentido de hasta dónde debe uno publicar algo, en función de qué. José nos plantea de la formación personal de cada periodista, de la comunidad, en fin. En tu caso, José, eres director de un semanario, una publicación en Clarín. Te preguntaba hace rato fuera de cámaras si era católica, porque sabemos, bueno, que tiene una orientación muy cercana a la palabra de Dios. ¿No es así? Sí, más bien es muy temas morales, temas de ética y de moralidad, pero también manejamos información general. Retomando un poquito lo que decía Araceli, aparte del marco jurídico en el que los periodistas estamos, de referente a la información y más cuando se trata de información de personas en particular, siendo funcionarios o ciudadanos. También tiene que ver que a veces nos equivocamos nosotros los medios de comunicación y pensamos que el morbo es lo único que le interesa a la gente. Y no, no es cierto, hay muchísima gente, creo que hay más gente a la que quiere escuchar noticias verdaderas y veraces que el morbo, ¿no? Entonces nosotros, teniendo conciencia de eso, estaremos enfocando, promoviendo y difundiendo la información veraz para la población. Por ejemplo, comentando sobre el periodismo, Radio Rosarito es una estación de radio por internet, de vanguardia, esa clase de periodismo no se había hecho nunca antes aquí en Rosarito, es periodismo de investigación cultural y musical. Pasamos música local y de la región de grupos o de artistas que no tienen el impulso en otros medios por no ser maestreams o famosos y nosotros les damos o les brindamos ese espacio, también les prestamos la cabina del radio para poderles grabar su demo de manera gratuita, les proporcionamos su demo porque esa es parte también de la investigación periodística cultural de nuestra comunidad y es un acervo que estamos generando que a lo mejor ahorita no dicen, podría pensarse tal vez, que no es tan importante, pero tenemos más de 5 mil canciones solamente de Rosarito. ¿Producidas por Rosaritenses? Producidas por Rosaritenses, entonces en 5 años, en 10 años, pues a lo mejor vamos a tener 25, 30, 50 mil canciones, no sé cuántas, yo quisiera que más, de Rosaritenses, que es lo que realmente necesitamos en el pueblo, cómo podemos cambiar esta imagen violenta que tenemos en la comunidad. Si Rosaritenses, si Rosaritenses es un pueblo muy generoso, mucho más generoso que cualquier otra cosa, entonces para cambiar o ir cambiando nuestra imagen debemos de impulsar otra clase de valores, que a lo mejor cuesta trabajo al principio entender la clase de periodismo que se hace, pero también eso es periodismo y sobre todo periodismo cultural, también grabamos y promovemos poetas, también niños que leen sus cuentos, cuentacuentos y ahí los proyectamos, son de una escuela de aquí de la Lucio Blanco, la profesora Lolita Adame se ha dedicado a hacer esa labor con la comunidad y con los niños de primero y segundo grado, los niños van, leen sus cuentos y nosotros los pasamos por la radio. Tenemos también cápsulas culturales de cultura general universal, que es un intercambio que hicimos con la UNESCO, entonces esa clase de periodismo también es muy importante para una comunidad que quiere elevar su cultura. Así es, si le vamos a pedir a los compañeros de producción, Quiñones Social, si es factible ahorita brevemente, podemos entrar a www.radiorosarito.com para nada más que estemos viendo lo que están transmitiendo, porque otras cosas, lástima que Mario Serrano nos pudo acompañar también a la serie, a lo que le han dedicado tiempo, esfuerzo, con éxito por cierto, es a la edición de libros digitales, sobre la historia de Rosarito. Así es, y también tenemos programas, hay programación de Blanca Madrigal, México y sus riquezas, de Romina Martínez, que habla sobre yoga, reiki, espiritualidad, tenemos varios programas, también de música, bahía auditiva, son varios programas, los muchachos de Kyuble también están por el radio y yo próximamente. Mira, ahí Araceli y los compañeros de producción nos ponen en pantalla, radiorosarito.com, que es un esfuerzo de rosaritenses, con un periodismo, como nos dice Araceli, con decorte cultural, de promoción de los valores artísticos y culturales de Rosarito, y que no solamente está enfocado a la crítica al gobierno, a la información policiaca, a la información que vende, que por otro lado, no podemos negar que si un medio quiere subsistir, o un medio tiene la definición de tomar el camino que quiera tomar. Tú lo decías hace rato, depende de cada quien. Depende de cada quien, claro, por supuesto, pero nosotros estamos enfocados a dar una alternativa a la comunidad, que traiga otra clase de ambiente a nuestra localidad. Así es, y a lo que está pendiente, José, también… También, perdón, pero es que tenemos página, pero también dentro de la página está la radio, entonces en cuanto entras a la página, escuchas la radio. En la parte superior, Ociel, Quiñones, por ahí viene la barrita donde puedes poner la radio en vivo. Está hasta mero arriba y en cuanto entras, escucha. Si tenemos posibilidad, producción, de subirle aquí al monitor para ver si podemos… Nada más una prueba así, para que vean que sí está funcionando la página. No tenemos salida de audio para la página, bueno, en otra ocasión, con gusto, pero recuerden, estamos transmitiendo en vivo a toda la región y se trata precisamente de dar a conocer los esfuerzos que de manera individual periodistas de Rosarito hemos estado realizando y que decidimos unirnos en la APRO, que ya le llamamos así APRO ahora, ¿no? APRO. Y que de alguna manera queremos contribuir no solamente a nuestro desarrollo personal, profesional, sino también aportarle algo a la comunidad, como lo que ya está haciendo Araceli, como lo que está haciendo José con el Clarín, enfocado más a la parte ética, a la parte moral, a la parte de buenos consejos para la vida. Alternativa. Así es, todo alternativo. En el caso del portal de su servidor, danielleoninforma.com, está más enfocado a la información política, pero también le incluimos ahí información de lo que usted, el ciudadano, dice, de lo que usted piensa y de lo que usted quiera expresar. Igual, en esta parte, le agradecemos al licenciado Mario Rivera Salgado, que nos abrió el espacio en CNR. Como siempre, gracias Mario. Así es. Tenemos, en producción, tenemos varios temas pendientes que por la cuestión del tiempo ya no vamos a alcanzar. Lo que sí, nada más, le pediría a los compañeros de producción que nos fueran tan amables de ponernos por ahí el video del ballet, que tenemos información de Bajaliforsianos, rosaritenses, que estaban próximos a ir a Cuba a un curso de ballet. ¿No es así Araceli? Sí, así es. Estamos apoyando a… Ahí están las muchachas. Es un grupo de encenada. Ah, ok. Está una de mis hijas ahí precisamente bailando ahorita. Vera, ahí. Estamos apoyando a Monserrat Noriega, estamos ayudándole a vender galletas y palomitas y me voy a aventar el comercial en Café San Miguel, en frente del restaurante Ortegas. Ahí le estamos apoyando, estamos vendiendo con una cooperación de 20 pesos por palomitas y las galletas. Muy bien. Para que se puedan ir a Cuba, porque tiene costo. Van a tomar un taller de baile que tiene un costo, creo, no estoy muy segura, de aproximadamente 2 mil dólares. Entonces no está fácil juntar el dinero y sí se requiere apoyo y pues digo, a cambio de unas ricas galletas y unas palomitas en Café San Miguel, frente al Ortegas. Nos indican en producción que el tiempo se nos acaba de decirle nada más para comentarles el video que vieron ustedes ahorita, está mi hija mayor ahí en ese grupo de ballet clásico y también va precisamente en julio a Cuba a tomar un taller de un mes para ser instructora de la técnica cubana de ballet. Ah, sí, pues ha de ser el mismo taller. Y también estamos ahí tratando de impulsarla para que vaya y logre esa aspiración profesional en el área del ballet. Le vamos a pedir al licenciado Mario Rivera, si es tan amable, nos regale un minutito y nos acompaña aquí en el estudio. Mario, ¿se fue? Bueno, entonces ya se nos acaba el tiempo. Queremos nada más agradecer el apoyo de aquí los compañeros de producción. Recordamos, transmitimos en vivo para toda la región. Compañero Mario Rivera, por favor, aquí un segundito. Anda muy atareado. ¿Tienes un minutito Mario, nomás por favor? Sí, lo que pasa es que el compañero de la Asociación de Periodistas del Presidente José C. Pérez te quiere entregar un reconocimiento. Entonces, aquí… Mientras llega Mario, quiero nada más hacer una insistencia en que no olvidemos que estamos haciendo los foros. Muchas gracias Mario. No, pero dale lectura. La Asociación de Periodistas de Playa de Rosarito AC se complace en extender el presente reconocimiento al licenciado Mario Rivera Salgado por su destacada trayectoria como director del canal de televisión CNR Noticias 154, desde la cual ha contribuido incansablemente al desarrollo de playas de Rosarito como municipio y al prestigio del gremio periodístico de esta joven municipalidad de Baja California. Se extiende el presente a los 20 días del mes de mayo del 2014, respetuosamente por la dignificación y excelencia del periodismo, José Ciprestinoco, presidente, Daniel León Rivera, secretario, Araceli Brown, local. Ah, no me llaman, gracias, 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 muy amable. Ahorita le mando un saludo de acá. Gracias. Muchas gracias, compañeros de producción y hasta el próximo martes. Gracias.